Recoge, mijo, mira que das pa' la calle, dile a Pancho que me mande algo pa' la comisaria, a de María Títeres que breake. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son pa' los muertos y de muerto no tengo nada. Cuando yo salteré de esta prisión, que me tortura, me tortura mi corazón, si sigo aquí, enloqueceré. Ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. ¡Veta! 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 De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son pa' los muertos y de muerto no tengo nada. Cuando yo salteré, mira yo salteré de esta prisión, que me tortura, me tortura mi corazón, si sigo aquí, enloqueceré. Si sigo aquí, enloqueceré. Ya que mira, pero ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, mira, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. ¡Veta! De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son pa' los muertos y de muerto no tengo nada. ¡Veta! Dale pa'lante, presumilde. Recoge. Ya te dije que te vas. María Tite, le parece que estás bien acostumbradito, ah. Dale pa' la calle. Te tenían bien mandado. ¡Suelta! ¡Veta! 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 Veta! ¡Veta! Gracias por ver el video.